¿Los profesores? Sí. ¿Los profesores? Dijo que valían 3.000 dólares. ¿Los mil? Sí. Ah, ¿el arquitecto? Sí. Uy, 86 años que vivían al día y estuvieron en su casa. Eran bien lindos. Eran apartamentos. Sí. Pero apartamentos de estos tipos como... ¿Como el vuestro? No. Estiveles... ¿Como grandes estandes? Estandes... Ah, bueno. Y era una zona después, en Italia, con Cristina, Jardín... Y ahora va a comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!